Gracias por bendecir a los niños, al grupo y a los niños. Gracias al grupo por bendecir a los niños. Ahora empezamos, entramos en la sesión de preguntas y respuestas. Tal como ha sido planeado. La gente hace preguntas y las clarificaciones serán dadas. Empezamos. Empezamos. Desde que era niño, la muerte era natural para mí y no entendía por qué la gente estaba llorando. Pero, querido Maestro, desde que era niño, la muerte era natural para mí y no entendía por qué la gente estaba llorando. Como una madre, el apego es natural con el niño. Incluso la madre del mundo está apegada a todos los seres. Es la cualidad de la madre. Estar apegada a los niños a través del amor. Y el amor tiene que continuar hacia los niños. Solo la actitud posesiva tiene que ser neutralizada. En cuanto el niño crece. Uno tiene que saber que el niño tiene un programa de su alma en sí mismo. Y tiene que encontrar sus propósitos. Y la dimensión posesiva de la madre causa impedimentos y obstáculos para el progreso del alma. Por lo tanto, cuando damos el nacimiento a un niño, en los años iniciales, hasta los siete años, puedes cuidar muchísimo al niño. Pero, a partir de ahí, tenemos que intentar ver en qué dimensiones está interesado y dejar al niño desapasionadamente para que progrese. Porque el apego tiene que transformarse en amor. Y que sea desapasionada, una actitud desapasionada hacia el niño y continuar bendiciéndolo, esa tiene que ser la actitud de la madre. Normalmente, toda madre siente que el niño es su niño. y hay cierta verdad en ello. Si no completa verdad. Ya que el niño ha venido a través de ella, es natural que ella sienta que es su niño. Pero el niño muestra unos medios al venir al mundo para poder dar plenitud a sus propósitos. Por eso, antes de que el niño entre en su vientre, incluso como él está ahí, y una vez entra en el útero, la relación ya se convierte en mi niño. Así que ese mí tiene que ser gradualmente neutralizado. Y al niño se tiene que permitir que florezca por sí mismo. Es tal como un árbol. Poco a poco da nacimiento a una flor. Inicialmente el árbol mantiene la flor como una capa superior, como las capas externas. Y de ella, poco a poco, el capullo se despliega y los pétalos siguen saliendo hacia afuera. El árbol permite que la flor florezca completamente. No causa impedimentos obstáculos para el florecimiento de la flor. Y más tarde la flor se desasocia del árbol. Lo mismo con el fruto. Esta dimensión tiene que estar ahí. Y tenemos que aprender cómo relacionarnos. Porque el gato cuida de sus descendientes y para protegerles sigue cambiando los lugares donde tiene de nido. Siete veces los cambia de sitio. Y a partir de ahí el gato ya no se preocupa nunca más de su cría. no sé si habéis visto monos. En el caso de los monos el mono la cría de mono el niño mono se engancha se sujeta al mono y cuando el mono continúa con la cría con él. pero cuando y tanto como la cría se agarre al mono el mono le permite que esté agarrado. Pero en el momento en que el monito se desasocia de la madre mono a partir de ahí la madre mono le dará señales al niño de que a partir de ese momento ya puede vivir por sí mismo y del mismo modo con los humanos. Nosotros cuidamos de los niños hasta que ellos puedan mantenerse estar hasta que ellos sean capaces de valerse por sí mismos y hacerlo bien. Y a partir de ese momento permitirles que vayan a la escuela y hasta los 14 años máximo tienes que continuar protegiéndolo siendo protectiva protectora pero a partir de ahí mentalmente puede ser protectora pero tienes que cesar de ser posesiva y si lo haces así continuarás teniendo al niño alrededor tuyo en el sentido que el niño se relacionará contigo y continuarás bendiciendo al niño y no sufrirás de ese desapego porque habrá una interrelación aunque no físicamente la madre y el niño estarán distanciados físicamente a través del tiempo y de la vida así que esta función desapegada tiene que ganarse gradualmente para permitir como ese desapego de deseos es un proceso lento y es natural para la madre que el niño se entrega por bueno tienes que dejarlo ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Oh, sí Sorry Master Máser mencionaste Nila Giri Asram como el Planetary Heart Center y también el Himalayas ¿Puedo decirlo? 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 En inglés You will translate it in the Spanish Ok You can have it here Ok Just make a chair here please I need the glasses Master The glasses Otherwise you better hear something else Si ya hay aquí Yes Ahora tienes que elegir Uy ¿Aquí es el que tienes que elegir? Sí, ahora lo que tienes que elegir Ahora lo que tienes que elegir Sí, es lo que he hecho Sí, lo que he hecho Sí, lo que he hecho Sí Sí Ok Ha mencionado el ashram de las Nilagiris como el centro del corazón planetario y también el ashram de los Himalayas The one ashram of Himalayas En la esfera cualquier punto es el centro En una esfera cualquier punto el globo es una esfera y en cualquier punto es un centro ¿Por qué he dicho que el ashram de los Nilagiris es el centro? Porque está entre el ecuador y el trópico de cáncer El trópico de cáncer está alrededor del centro superior de corazón y el ecuador está en el centro del ombligo y entre el centro del ombligo y el centro de corazón superior está el centro de corazón normal que es el anahata es el centro de corazón que tiene doce pétalos por eso nosotros lo llamamos por eso llamamos a ese ashram el centro de corazón en relación a los seres humanos sobre el ombligo debajo del centro de corazón ahí está el centro de corazón así que el ombligo está representado por el ecuador y el trópico de cáncer representado por el centro de corazón superior y entre ellos está el centro de anahata así que por eso he hablado así he correlacionado el ashram de los Nilagiris como el centro de corazón humano porque se relaciona con cada uno de nosotros y los ashrams de la jerarquía que están en los Himalayas son considerados el centro de corazón para toda la humanidad en sí misma el centro de corazón de la humanidad es la jerarquía la jerarquía se difunde alrededor del planeta y el centro de los Himalayas es su centro principal pero hay centros alrededor de todo el planeta todos juntos forman el centro de corazón en el sentido de que la voluntad el centro de voluntad está en Shambhala y el centro de corazón es la jerarquía no son solo los Himalayas no está localizado la jerarquía la jerarquía está guiando a la humanidad para que ascienda al centro de corazón geográficamente está sobre el planeta y el centro etérico puede ser visto como centro de corazón porque está alrededor del ecuador y por debajo del trópico de cáncer así es como tiene que ser entendido ¿puedes por favor informar por qué hay otros ashrones de la humanidad? hay otros ashrones en Himalayas que están muy bien a la humanidad perdón hay otros centros en los Himalayas aparte de los Himalayas que están en todo el planeta lo siento hay ashrams en los Alpes hay ashrams en las montañas rocosas en los Andes hay ashrams en la montaña plana de Sudáfrica en Sudáfrica y hay ashrams en Australia y hay un ashram en el sur en los Nilagiris estos son los siete ashrams principales pero también hay muchos más ashrams que están ahí como sus ramas ramificaciones así es como son los siete ashrams todas las cadenas de montaña importantes contienen los ashrams y las cadenas montañosas de Australia las cadenas montañesas de Sudáfrica las cadenas montañosas de los Himalayas las cadenas montañosas de los Alpes de las montañas rocosas y de los Andes y también de los Nilagiris esos son vistos como ashrams las energías las energías de Rayot un ashram no está limitado por la energía de un rayo porque un maestro de sabiduría que tiene maestría todo maneja todas las energías de los rayos y experimenta la síntesis en él y toman o sea deciden trabajar con un determinado rayo para ayudar a la gente de una forma determinada sepamos que los maestros de sabiduría es un maestro de los siete rayos y él vive en la síntesis de Brahman él es en eterna conexión con aquello como yo soy así que él no está no es no es un maestro realizado solamente en relación a un solo rayo él ha realizado todos los rayos los siete rayos en él pero un maestro de sabiduría se le encarga de entrenar a la humanidad con respecto a la cualidad de un rayo es por eso que las cualidades de rayo pueden ser pero los ashrams no pueden estar limitados a un particular rayo un ashram es un ashram de síntesis y de acuerdo con la necesidad de la gente en la región el relativo la relativa energía de rayos se transmitirá a ese ashram por ejemplo el ashram que está en los Andes de acuerdo con la necesidad de la gente de Sudamérica distribuye los siete rayos puede ser primer rayo puede ser que una persona con primer rayo otra persona de segundo rayo otra persona de tercer rayo hasta todos los siete rayos dependiendo de la utilidad y de la necesidad las energías de rayos son transmitidas así que no podemos decir que ese ashram suplementa solamente una energía de un rayo todo esto está disponible en todos los ashrams esto tiene que ser sabido un particular maestro de sabiduría se le da una tarea que por un tiempo determinado no para todos los tiempos no por todos los tiempos que tienen que venir por ejemplo si decimos maestro está trabajando para el sexto rayo no será para todos los tiempos que tienen que venir porque también puede trabajar con otros rayos por lo mismo lo mismo el maestro Jesús si ahora está trabajando para el segundo rayo de sabiduría no es para siempre cambiará lo que es importante es que cuando nos relacionamos con un determinado maestro ese maestro verá 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 qué energía de rayo necesita ser suministrada a ti y entonces te la suministrarán no podemos compartimentar los ashrams en energía de rayos y no podemos compartimentar los rayos con la con un maestro tiene que saberse que todos los ashrams tienen la habilidad de transmitir todas las energías de todos los rayos y todos los maestros también cómo es la conexión de los nilagiris del monte Shasta de los penitentes Iguazú y monte Kailas el ashram de los nilagiris transmite la energía de la nueva era de acuario y los planetarios principios de urano no es un planeta es mucho más que un planeta estas energías están también funcionando a través de Shasta el maestro de séptimo rayo funciona con estas energías y el trabajo del maestro de séptimo rayo y de primer rayo y de cuarto y de segundo rayo todos están trabajando con estas energías por lo tanto las energías de monte Shasta son básicamente transmiten primero y séptimo rayo así que monte Shasta se considera que es la rama occidental de Shambhala esto tenéis que saberlo porque nos está dicho en los libros Shasta es la rama occidental de Shambhala porque el mismo nombre Shasta significa Kumara y Kumara significa Sanat Kumara así que a través de Shasta las energías de séptimo y de primer rayo y San Germán está trabajando también desde Shasta no solo Sanat Kumara sino también San Germán así que el ashram de séptimo rayo existe en Shasta en los Andes en Nilagiris todos están trabajando juntos con las energías de síntesis porque todas las energías de síntesis han sido tomadas por todos los ashrams así que los Nilagiris si leéis el libro El Maestro de Acuario sabréis claramente como las energías que están trabajando que descendieron desde Nilagiris hasta el Maestro Sibibi como fueron tomadas por los Maestros de los Himalayas y ellos estuve meditando sobre ellas por un periodo de 35 años antes de que fueran distribuidas a todos los ashrams así que la síntesis es lo último de todas las energías de rayos y por lo tanto el ashram de los Nilagiris funciona con todos los otros ashrams no solamente esos que están mencionados en la pregunta todos los ashrams están conectados con el ashram de los Nilagiris y si queréis saber un poco más sobre ello está el libro de la Sociedad Teosófica él escribió a través de los ojos del Maestro en ese libro todos los ashrams están conectados con Nilagiris porque porque los puranas dicen que el ashram de los Nilagiris es la contraparte de todos los siete ashrams todos los ashrams puestos juntos están igualados con el ashram de Nilagiris porque el ashram de Nilagiris es un ashram de síntesis mientras que los otros ashrams representan a los siete rayos así que por lo tanto el ashram de los Nilagiris se relaciona con todos los ashrams y las energías que recibe para la nueva era están distribuidas en todos los ashrams por los maestros de sabiduría desde 1910 hasta 1945 y cuando han completado la distribución de las cuando se cumplió la distribución de estas energías en 1945 en junio hace 72 años se dio la gran invocación así que la comprensión es que desde el punto de vista de la síntesis todos los ashrams están funcionando con las energías que son transmitidas del ashram de síntesis tenemos que saber que el ashram de los Nilagiris y el ashram de los Himalayas vienen desde los tiempos más antiguos y desde los tiempos más antiguos han sido vistos como las dos contrapartes de los dioses gemelos que son los aswins lo que significa uno es Mitra y el otro es Varuna y de hecho nosotros os invocamos por la mañana y por la tarde en la meditación Shamno Mitraha Shamno Bajurwenaha Shamno Bajurwenaha es la ecuación entre el ashram de los Himalayas y el ashram de los Nilagiris y eso permite una experiencia de la síntesis y del análisis así que una vez que un programa planetario viene este programa planetario está recibido y está distribuido por todos los ashrams que están trabajando para el planeta y están distribuidos para el beneficio de la humanidad por esos ashrams porque los ashrams se reciben un sitio pero luego se está distribuido a todos los ashrams y todos los miembros de la jerarquía son informados de ello si vemos el libro del maestro de acuario el maestro de acuario el maestro de acuario en el momento que la energía descendió que lo vimos ayer en la película los maestros que vinieron de todas las partes del globo para encontrarse con el maestro CBB mientras que la esposa de Mastro de Bibi era testigo de ello ella fue testigo de que cada noche maestros de siete en cuerpos de luz de siete pies lo visitaban visitaban al maestro en su habitación de meditación y la esposa veía desde la ventana desde atrás y después preguntaba al maestro ¿quiénes son estos seres que están relacionándose tanto contigo durante la noche? porque sucedía regularmente y el maestro lo informó estos maestros son estos maestros han venido porque ellos se han sido informados se han sido informados de ello puede que la humanidad no lo sepa pero los maestros de sabiduría lo saben los discípulos puede que lo sepan o no pero los maestros de sabiduría lo saben por eso han venido y han elaborado y elaboradas discusiones sucedían para formular cómo esas energías podían ser distribuidas a todo el planeta para el beneficio del planeta y para el beneficio de los seres planetarios si vemos el libro los maestros los maestros han formado triadas ellos formaron triángulos para recibir estas energías y distribuirlas y estos detalles están ahí en los escritos del maestro Yuval Kul en el libro en iniciación solar y humana miradlo y lo encontraréis gracias ¿en qué centro sucede la pronunciación de go y ma ¿en qué centro sucede la pronunciación de go y ma? ¿en qué centro sucede la pronunciación del sonido y ma? el sonido go es el sonido compuesto de Júpiter y el Sol O representa el Sol Ga representa Júpiter cuando Júpiter y el Sol están alineados se le denomina el descenso de go cuando Júpiter y el Sol están en alineación todos los todos los todos los todos los centros secretos secretan el centro de Júpiter está en el Sahasrara y el centro del Sol y el centro del Sol está en Acnia así que cuando estos dos están conectados es el estado de go tales seres tienen la habilidad de secretar las energías del Sol y de completamente y por lo tanto se les llama el centro de go el centro de ma se relaciona con la luna y es el centro que nosotros llamamos plexo solar el plexo solar es el centro desde donde las energías de ma funcionan las energías que se reciben de los centros superiores son distribuidas a los alrededores a través del centro ma el centro de ma representa la madre y representa la mente y la luna así que a través de la mente llegamos a la objetividad así que como a través de la madre se distribuye hacia afuera así que el centro de ma es el centro del ombligo y el centro de go es el centro combinado de sahaslara y acnia ¿el que puede el espíritu transmutar la materia de un yogui hasta el punto de llegar a obtener la inmortalidad del cuerpo físico? ese es el trabajo del espíritu que si estimulas el espíritu en ti el espíritu tendrá el poder de transmutar la materia transformándola y permitiendo la trascendencia y la transfiguración solamente es el espíritu que trabaja así que tanto como el espíritu se entretenga tanto tanto la aspiración continuará porque la aspiración es un aspecto del espíritu si uno si alguien está lleno de aspiración nosotros decimos que es una persona que tiene mucho espíritu porque el espíritu tiene en él predominantemente la voluntad y y conocimiento y después una función inteligente porque emerge porque emerge desde el espíritu la voluntad cuando se ejercita entonces se dice que el espíritu está en acción y cuando el espíritu está en acción el fuego está en acción no el fuego que nosotros hemos visto a través del fuego rital es un fuego eléctrico que causa transformación y también es un fuego solar que da la necesaria experiencia y también un fuego de fricción en una manera triple el espíritu se manifiesta así que el espíritu es la única cosa que puede transformar así que entretener ese espíritu nosotros también nos somos nos mantenemos acogidos a la voluntad y una vez decidimos ganar la inmortalidad que esa es nuestra decisión la voluntad continuará trabajando y causará las debidas transformaciones así es como la transformación sucede solamente a través de la voluntad la transformación sucede de otro modo no sucede maestro una vez uno consigue construir el cuerpo etérico eso significa que tenemos continuidad de conciencia y en la siguiente encarnización cuando la memoria vuelve que es lo que se recuerda sí eso es el propósito verdadero propósito normalmente cuando hemos desarrollado el estado de inmortalidad tenemos continuidad de conciencia y cuando volvemos a renacer principalmente al séptimo o al décimo año recordamos todo lo que tenemos cuál es el programa a los diez al décimo año recordamos todos los programas previos y después de acuerdo a ello nos ordenamos por ejemplo en el caso de Sankaracharya él lo recordó cuando tenía siete años en el caso de de Jesucristo él lo recordó con doce años por eso a él se le se por eso se le por eso fue llevado para que pudiera conectarse con sus programas pasados y pudiera seguir avanzando con Satya Sai Baba a Satya Sai Baba le pasó cuando tenía catorce años y si conocéis a Ramana Maharshi a él le pasó cuando tenía dieciséis años dependiendo de cuánto más el cuánto más progreso haya en el en el sendero de luz en la vida previa viene viene nos vuelve antes mucho antes esta dimensión se ha dado muy claramente en el sexto capítulo del Bhagavad Gita cualquier progreso que nosotros hagamos en la próxima vida aunque nosotros inicialmente seamos inconscientes volveremos a caminar en el mismo programa pero si ya hemos casi casi dado plenitud en esta vida ese programa el programa volverá a nosotros mucho más pronto es por eso que hay gente en esta vida hay gente que se une al programa de yoga más pronto y otros más tarde pero normalmente si ya hemos conseguido más o menos cumplir en la otra vida a los 35 años nos volvemos a 35 es la cifra de la última oportunidad para decir que hemos que lo hemos hecho adecuadamente bien en la otra vida de otro modo continuaremos aprendiendo vida tras vida el programa nos visitará más pronto porque cualquier cosa que hayamos hecho nosotros nos ayudará será útil para la próxima vida y podemos unirnos al programa del alma antes que lo que ha sucedido ahora así es como el programa sucede cómo se puede comprender cómo puede hacerse entender a la gente mayor la inmortalidad hay algún mantra sobre ello porque yo intento explicárselo a ellos pero ellos no lo creen y tienen mucho miedo de morir claro el mantra es tenéis que informar amén amén no es otra cosa que una distorsionada versión de om om se ha convertido en amén porque el sonido es prácticamente el mismo om amén om así que podéis decirles que tienen que cantar amén tanto como sea posible porque amén es la versión original su versión original era om y decirles que sigan el sendero del sonido cuando ellos pronuncien om eso es suficiente porque cuando ellos pronuncien om habrá un gradual movimiento del om desde desde el muladhara hasta más allá del sahasrara no he completado la respuesta porque teníais un diálogo entre vosotros está bien está bien porque intentamos porque intentamos ayudar a algún humano y hacemos lo que podemos om cuando conscientemente lo pronuncias y lo escuchas escuchas el sonido tenemos podemos ayudar tremendamente a una persona porque om si lo oímos bien lo escuchamos bien cuando hacéis prolongada pronunciación del sonido hay un movimiento del sonido hacia la parte por toda la columna vertebral hasta la laringe y por el centro del entrecejo hasta arriba no abráis no abráis la boca para decir om porque si abráis la boca el sonido sale fuera de la boca no abráis no abráis la boca mantener la boca prácticamente cerrada o semi cerrada no digáis no así no hagáis una forma redonda con la boca no eso no así no esa no es la manera tiene que ser nasal el aire tiene que pasar y vibrar en el centro del entrecejo cuando lo pronunciéis entonces viajaremos con el sonido y eso crea un sendero de luz el sonido tiene la habilidad de construir el sendero de luz porque el sonido manifiesta luz así que cuando una persona mayor si los enseñáis de que la versión original de amén es om y si ellos hacen una pronunciación larga de om ellos ellos entrarán ellos entrarán en el sendero de la luz en la próxima vida porque ya lo están abriendo porque ya están abriendo el sendero en ellos de luz en ellos y entonces volverá a ellos cuando vuelvan a renacer y esto es lo mejor que uno puede tener ayudar a otros para conseguir méritos los méritos propios es una manera de egoísmo ayudar a otros para conseguir méritos propios es una forma de egoísmo hay una posibilidad de caer en el egoísmo porque cuando ayudamos a otros podemos sentirnos orgullosos de que estamos ayudando a otros pero poco a poco si continuamos ayudando la virtud de ayudar también poco a poco os hará humildes y el orgullo se irá irá disminuyendo poco a poco y cuando el orgullo disminuye la cualidad de servicio también aumentará inicialmente puede haber un sentimiento de orgullo pero después gradualmente el orgullo se reducirá y entonces la alegría es lo que surge cuando vemos la alegría que los otros están experimentando con la ayuda cuando ayudamos cuando otros experimentan esa alegría de nuestra ayuda la alegría emerge y cuando la alegría emerge en nosotros cuando ayudamos a otros el orgullo se reduce y más que sintamos la alegría menos más el corazón se abre y cuando el corazón se abre el egoísmo es absorbido por el corazón el antídoto para el orgullo está en el corazón así que a medida que ayudemos a la gente y cuando experimentemos su alegría como nuestra alegría el orgullo finalmente desaparecerá ¿por qué? porque puede que nos sintamos orgullosos pero aunque os sintáis orgullosos no dejéis de ayudar a otros aunque os sintáis orgullosos seguid ayudando porque poco a poco cuando evolucionéis estéis ayudando a otros el orgullo se derretirá por sí mismo y entonces seremos una mejor una persona mejor que antes así que continuad ayudando con o sin orgullo querido maestro cuando se dice que nos orientemos al sol en la meditación de las seis de la mañana cuando el sol se eleva a las no sé no es que lo han escrito a 8 am a las 8 de la mañana me pregunto si tenemos que visualizar el sol en acnia es correcto déjame que conteste una a una las otras dos la otra la preguntas más tarde hoy josep ha dado una alegría al sol en sí mismo hoy es domingo y la energía del sol prevalece así que el sol se alegra cuando el sol se eleva en bam es una expresión muy divertida muy alegre porque cuando el 8 no está dibujado bien es como una B así que B A M es bam es bam es extraño la persona que escribe la pregunta es muy correcta cuando hablamos de la salida del sol tenemos que pensar en la luz del sol que emerge entre los dos entre las dos cejas tenemos que visualizar las cejas como dos como dos montañas pequeñas y en medio hay un valle y en ese valle hay cielo azul y cuando pronunciamos OM en el principio de la plegaria visualizamos que la sola la bola solar está saliendo naciendo ahí y al final va subiendo y al final vemos que vemos el disco dorado del sol como están haciendo tenemos que visualizar cuando se dice que visualizamos el sol en la meditación de la mañana tiene que ser así y la misma cosa tiene que hacerse por la tarde y siempre que hagamos meditación porque este es el centro superior y es es un centro muy alto tenemos que meditar por favor recordad que el centro de agnia también incluye el centro de la cabeza aunque digamos hay un centro corazón perdón el centro del entrecejo también está incluyendo el centro del corazón o sea que meditando meditando en el disco solar el disco solar o el disco del ángel solar por encima del centro del entrecejo es lo que es lo que se llama el sol naciendo en nosotros es la verdadera salida del sol y entonces nosotros sentimos gradualmente la luz a lo largo de todo nuestro cuerpo y eso es lo que se pretende decir cuando se dice que meditamos en la salida del sol cuando el sol sale a 6 am o a las 7 am tenemos que salir fuera y meditar con el sol físicamente y sin que importe la temperatura es mejor es mejor que fijemos un tiempo para todo el tiempo porque aunque sea cual sea la estación siempre el tiempo tiene que ser el mismo nosotros tenemos que ver el sol dentro de nosotros no el sol fuera para tener una idea como visualizarlo el sol que nace podemos salir fuera y ver el sol algunas veces pero no es necesario que nosotros estemos estando en presencia de la luz física solar nosotros podemos estar en la sala de meditación o contemplación y visualicemos la salida del sol el nacimiento del sol por encima del centro del entrecejo esa visualización es más importante que ver que relacionarnos con el sol que nace en el cielo porque la práctica es oculta no física es más una práctica dentro que fuera ¿dónde está el alma? ¿y cómo eliminar karma? el alma permea todo el cuerpo permea todo el cuerpo si le damos una patada a una piedra con el pie decimos yo he sido golpeado por la piedra eso significa que el yo soy está en el punto del del pie en el pie cuando yo digo yo tengo dolor de cabeza el yo soy siempre es el alma yo soy permea todo el cuerpo es la mayor el centro mayor de expresión del cuerpo y el centro mayor de expresión del cuerpo es el centro de pulsación porque a través del principio de pulsación se expresa y funciona a través de los centros nerviosos y también a través de la corriente sanguínea a través de la corriente sanguínea el alma permea a través de los nervios de los centros nerviosos también el sol también el alma permea y el centro el centro más importante para ver el alma es el principio pulsante como eliminar karma karma nosotros es lo que hemos creado por nosotros mismos ha sido creado por nosotros mismos eso es el karma hay karma divino e individual karma individual el karma individual sucede cuando nos desviamos del plan si nosotros vamos como siempre doy el ejemplo del tren el tren se para en algún sitio en el camino por un momento y después te llevará a destino pero si nos salimos del tren y nos y nosotros nos quedamos enredados en cosas en la plataforma el tren mientras tanto se moverá y entonces tendremos tenemos una actividad adicional para otra vez comprar el ticket esperar a otro tren y llegar a la estación este karma adicional es lo que hemos creado saliéndonos del tren y no volviendo al tren a tiempo eso es a lo que llamamos desviación del plan nos desviamos del plan debido a la ignorancia porque la ignorancia en la edad de Cali se considera pecado pero las escrituras de sabiduría no pronuncian tal cosa como pecado no dicen pecado solamente es ignorancia solo debido a la ignorancia nos desviamos y debido a la ignorancia si nosotros comemos muchísimo desayuno por ignorancia tendremos una experiencia adicional de dolor de estómago si comemos pero si comemos comida no se pretende que nos dé dolor de barriga pero para alguna gente sí que tiene dolor de barriga porque ellos no habían planeado el dolor de barriga pero lo han conseguido porque no han sabido dónde parar cuándo parar la próxima vez no comerás tanto porque ya sabes que si comes de más después tendrás dolor de estómago de lo mismo también si comemos más mantequilla cuando venimos a la clase y nos sentamos aquí cuando la enseñanza sucede la gente se queda dormida en la clase de la mañana siempre la gente se duerme ¿por qué? porque han comido demasiada mantequilla hay demasiada mantequilla en el desayuno y eso lleva al sueño durante la clase y en el mediodía la gente duerme porque ha habido demasiada comida al mediodía y por la noche de cualquier manera se duerme así que son bendecidos son aquellos que siempre duermen lo que no está planeado lo que no está planeado viene a nuestro camino cuando no sabemos cómo hacer cuando no sabemos cómo actuar cuando no sabemos cómo actuar cosas obligaciones no planificadas no planeadas aparecen no hemos planeado nuestro dolor de barriga así que tenemos que tomar algo para el dolor de barriga eso es lo que llamamos karma individual hay karma divino que es el plan karma significa acción esto tenéis que saberlo karma en sánscrito significa acción y acción puede ser divina acción divina y la acción también puede ser una acción ignorante una acción ignorante crea ciertas consecuencias y esas consecuencias son creadas por nosotros debido a nuestras acciones ignorantes así que nosotros solos tenemos que limpiarlo esa es la manera que aprendemos si yo cometo errores y yo rectifico ya sabré cómo no volver a cometer el mismo error puede que cometa otro diferente pero después sabré cómo no que es un error y sabré cómo no hacerlo y rectificaré y a través de ir rectificando nosotros limpiamos nuestro karma pero no caer en karma las escrituras dan una clave mira cómo es en la naturaleza y sintonízate con la naturaleza es lo que expliqué ayer por la tarde que intentes ofrecer a través de tu personalidad a los alrededores a la vida circundante ese es el plan todas las especies en la creación trabajan para otros y si nosotros creemos en trabajar para otros no trabajar para nosotros mismos nuestro karma gradualmente será neutralizado y habrá un momento que ya no habrá más karma cuando no hay karma no hay karma para los elementos no hay karma para los planetas no hay karma para los maestros porque ellos porque ellos siempre están trabajando para otros cuando tú siempre estás para otros y tú no estás buscando para ti mismo de ti la naturaleza se ocupa y entonces no tiendes a ser egoísta de ninguna manera y entonces tú te sintonizas con el plan y tu karma gradualmente es neutralizado por sí mismo por eso adoptar la buena voluntad es considerado el medio para neutralizar karma cuando la muela de sabiduría es arrancada uno pierde la sabiduría y que puede ser hecho en ese caso tenemos que ver que no perdamos nuestros dientes cuidándolos apropiadamente especialmente la mandíbula superior la mandíbula superior es la que la que lleva las raíces la que tiene raíces y tenemos que mantener los dientes apropiadamente y entonces no los perderemos pero cuando frecuentemente no nos no aplicamos tomamos cosas sustancias muy frías muy calientes regularmente y cuando nosotros generalmente nosotros no caerán no caerán fácilmente tenemos que estar seguros de asegurar nuestra mandíbula superior y no estar y no y no tocar las raíces de los dientes eso es una cosa el segundo aspecto es es que si perdemos las muelas de juicio no no importa si yo digo esto si digo eso seguramente nos preocuparéis de los dientes pero pero si las las muelas de juicio han sido arrancadas no pierdes nada no pierdes nada a no ser que luego adquieras el olvido cuando tú tienes olvido en la cabeza es cuando realmente la sabiduría se pierde pero si las muelas de juicio no están son una buena ayuda espiritual especialmente en cuestión de expresión las muelas de juicio para poder expresarnos la transmisión de sabiduría es mucho más posible cuando todos los dientes están intactos y las raíces están intactas por lo tanto no os preocupéis si habéis perdido las muelas de juicio no habéis perdido nada siempre y cuando la memoria se mantenga intacta ¿cuál es la mejor manera de combinar el servicio el servicio para los otros sin esperar nada a cambio con la necesidad de cubrir las necesidades de nuestras necesidades para nuestras necesidades materiales es posible para uno dedicarse totalmente al servicio esperando que la vida nos dé lo necesario suficientes recursos para mantener a la familia ¿cuál es la mejor manera de combinar el servicio para los otros sin esperar nada a cambio con la necesidad de cubrir las necesidades económicas es posible dedicarse completamente al servicio опредidiós pero عن